¿Qué tal? Bienvenidos a La Pera Limonera. ¿Cómo estáis? Con ganas ya de cocinar, porque aquí tenemos ya todo listo y además tenemos un programa monográfico. Día de los tubérculos, bienvenidos al Día de los tubérculos. Tubérculos Day, por si hay alguna así poliglota. Es un ingrediente, un alimento que ha salvado a la humanidad de grandes hambrunas, no es tontería. Eso, y tiene unas protagonistas en la jornada de hoy que van a ser las patatas y el boniato. Efectivamente, lo que pasa es que vamos a cambiar un poquito y vamos a usar unas mini papas riquísimas que vamos a usar con una ensalada de salmón tremenda y después, ojito con los boniatos. Luego un boniato deluxe. Oye, no os vamos a explicar nada más y así os quedáis a ver el programa entero. Efectivamente. De momento vamos con esa ensalada y los ingredientes que lleva. Vamos con ello, que es súper sencillito. Tenemos por aquí 400 gramos de papas mini, de esa variedad de papas, bueno, que recuerda un poquito a la papa negra canaria. Podemos hacer la cocina, luego veréis qué original. Necesitaremos también salmón curado. No confundir con el salmón ahumado, que haremos otro día. Aquí tenemos salmón curado. Explicaremos cómo lo hemos hecho. Para guarnecer necesitamos también manzana, en este caso verde doncella, aros de cebolla morada, trigueros que escaldaremos y refrescaremos, y unos aros también de rabanitos, deliciosos. Y luego una salsa maravillosa también de yogur y eneldo, que haremos después. Caray, ¿esto cómo va? Promete, ¿eh? Cómo va de fuerte el tubérculos de ahí, ¿eh? El tubérculos de ahí. Me ha gustado mucho, como lo has bautizado, ¿eh? Me ha gustado. No sé si es un nombre muy comercial. Te lo he copiado a ti, ¿eh? Pues no sé si es un nombre muy comercial, pero el caso es que mola, la verdad. Tenemos por aquí las mini papas. Fijaos, esto es una maravilla. Son unas patáticas pequeñas que cada vez podemos encontrar en más sitios. Son un poquito más pequeñas que las de guarnición. Una cosita de verdad. Es todavía más mini. Y esta papa recuerda mucho a la papa canaria, que es una papa autóctona, que solo crece en canarias, que es de este tamaño, pero además es negra. Es bastante oscurita. Entonces, bueno, si no tenemos papa canaria, esta podemos conseguir un efecto parecido. Viene muy bien para nuestro tubérculos de ahí. Eso es. Y, de hecho, la vamos a cocer de una forma muy similar a cómo se cuece la papa canaria, que sabes que se come así, tipo arrugada. Papa arrugada. Sí, de hecho, la papa arrugada, papa con mojo picón, en fin. Eso es. Muchísimas variedades. ¿Cómo se cuece esa papa? Lo que hay que hacer es ponerla en una cazuela. Dime, por favor, ¿cómo se cuece esa papa? Llenar de agua hasta, bueno, levantar un dedito el volumen de la papa. Sí, por aquí lo veo bien. Eso es. Muy bien. Y ponemos el fuego a tope. Cuando levante el hervor, pondremos sal. Y además seremos un poquito generosos con la sal, un poquito más de lo que haríamos habitual. Sí, aunque sean tan pequeñitas. Sí, 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 sí. Efectivamente, pondremos un poquito más de lo que pondríamos a esta cantidad de patata. Y dejaremos cocer hasta que se evapore el agua. El resultado, al final, es que la sal recubre un poquito la patata. Ahí queda una patata sabrosita. Bueno, bueno, bueno. Y además con el tratamiento del salmón va a ir muy acorde, claro. Eso es. Claro. Muy bien. Por aquí tenemos, por otra parte, una cazuelita con agua hirviendo. Vamos a poner aquí también un buen pellizco de sal. Agua con hielo preparada. ¿Aquí la sal todavía no la ponemos? No, hasta cuando levante el herbol casi mejor y así en el momento que levante se disuelve por completo. Y por aquí tenemos cazuela de agua hirviendo. Ponemos los trigueros y vamos a cocer brevemente. Un minutito si llega porque para cocer las yemas de los trigueros sobra material. Muy bien. ¿Has estado en Canarias? Por cierto, Aitana. Pues sí, he estado en Canarias. Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate, hombre, maravillosa, sí. Tengo yo algunos sitios, algunas islas por ahí entre ceja y ceja que quiero visitar. Pues se come muy bien, además tiene una cocina muy particular, recuerda mucho a la cocina sudamericana porque tiene fuerte influencia también y el clima también. Tengo yo pendiente Lanzarote. Ah, mira, Lanzarote. Pero sin embargo conozco yo Fuerteventura, que dentro de las islas más turísticas es la menos conocida de las islas. Así más visitadas. ¿Es grato recuerdo tienes? Ay, sí, 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 me lo pasé muy bien. Muy bien, yo también, la verdad es que sí. A mí, yo estuve trabajando allí medio añito. Ah, bueno, entonces ahí conoces, conoces. Claro, el recuerdo que tengo nítido, 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 es de ir trabajando en enero me parece que era, andando por la playa al trabajo. Ah, pensaba que ibas a decirme en mangas de camisa porque ahí viven en unos 22, 23 grados, en invierno 20, 19. Pero el recuerdo es ese ir a trabajar en enero en chancletas bordeando la playa. Qué bonito. Y eso es una maravilla, eso, bueno, no se me ha ido de la cabeza. Sí, sí, y hay algunas carreteras en las islas, así de estas carreteras enormes, no hay nada más que dunas, ambos lados. Bueno, en fin, que a mí me gustó, la verdad es que a mí Fuerteventura más dicen que tiene, que es una isla un poco mágica, que tiene unas fuerzas telúricas, hay mucha gente que va allí por eso. Bueno, que las playas son estupendas. Bueno, en cualquier caso es un sitio... Así que sí, y la gente canaria en general, así como tópico, me caen bastante bien. Ya lo creo que sí. Muy bien, por aquí tenemos el salmoncito, fijaos lo que hemos hecho. Lo hemos desenterrado porque hemos hecho salmón curado muchas veces, lo recordamos. Lo hemos enterrado en una mezcla de un kilo, bueno, doble de sal gruesa, de hornear, de la gorda gorda, de la que no se disuelve, por mitad de azúcar moreno. Pimentón ahumado y en el lo seco. Todo eso lo mezclas y entierras un lomo de salmón sin espinas, pero con piel. ¿Cuánto vamos a recordar? Doble de sal gruesa. Tiempo, tiempo, estaba yo pensando. Lo que quiera, a volante. Mínimo, mínimo, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que esto es como el fuego, donde cocinas, entonces, ¿qué te gusta poco hecho? 12 horas. ¿Qué te gusta más hecho? Vale. 48 horas o más. A mí, como me gusta el jugosito, lo hemos tenido 24 horas, término medio. Muy bien. De esa manera vais a ver que tenemos un salmón jugoso. Muy bien. Aparcamos esto por aquí. Esto no tiene reciclado, que hay mucha gente que me lo pregunta. Oye, ¿qué hacemos con esa sal, ese azúcar? Pues lo siento, pero no se puede reciclar para nada. Sí, le veía yo un encaje difícil, ¿eh? No, no se puede hacer nada con eso, pero ya ha sido empleado y ha cumplido su finalidad. Es que ni siquiera para plantar algo ahí, es que tampoco, nada. Pues en la sal difícilmente va a crecer algo. Efectivamente. Sí, sí, es terreno valido, eso hay. Efectivamente, si no quieres que crezca nada, ponle sal. Eso es. Pero, nada, 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 no. Muy bien. Y por aquí, lo que tenemos es el lomo de salmón, que esto es un auténtico manjar. Muy bien. Ya os habéis visto. Eso de que en esta fase también se podría comer. Bueno, de hecho, hay que probarlo, a ver si está todo en orden. Muy bien. Ya habéis visto que lo que hemos hecho es lavarlo con agua bien fría del grifo, así se tiene que hacer, y secarlo con papel de cocina. Esto lo podríamos envolver con papel film y un poquito de aceite de girasol y nos duraría en la nevera tranquilamente tres, cuatro o cinco días. Sí, si lo queremos, por ejemplo, aprovechar para presentaciones así sobre tostadas o tal, o en una ensaladita. Un clásico. Muy bien. En una ensaladita sin el tubérculo, claro, ensalada sencilla. Y aquí vamos con el tubérculo. Tenemos las papas mini, ahora le ponemos el buen pellizco de sal y la forma de cocer, en vez de dejar que cuezan y decir, ah, ya están, la saca. No, pues no la sacamos. Vamos a dejar que evapore el agua por completo. Y entonces se hace una especie de garrapiñado, en vez de con azúcar. Con la sal. Eso es, muy original. Oye, sí. Muy bien. Todo está cubierto con mucha sal hoy en el programa de... Sí, hoy está la cosa, pero... Salada. Os aseguramos que el resultado final no es para nada salado, ¿eh? Muy bien, por aquí tenemos el salmón. Tenemos la opción de cortar en láminas, que es el clásico, pero hoy para la ensaladita lo vamos a cortar en dados. Entonces, cuchillo. Sí, porque una cosa, ya que nos ponemos, a mí me gusta, si el salmón no es el componente principal, aquí ya tienen que compartir protagonismo con patatas, que sean trocitos, que se disfruten. A mí me gusta mucho cortarlo en dados porque me parece un corte un poco diferente. Fijaos, la maravilla, la textura, y esto ya se puede comer tal que así, de hecho. Cómo brilla, de verdad. Lo cortas y, por ejemplo... Los famosos recortes, sí, es que te estaba quedando un poco desigual. Claro. Parece bien. Prueba a ver, ¿qué te parece? Es increíble. A mí me parece una de las cosas más sencillas de hacer y más ricas que hay en el mundo. El salmón curado, no confundir con el ahumado, porque aquí no hay humo de por medio. Hacedlo en casa, por favor. Sí. Porque esto es... Pues mira, una de las cosas más reconfortantes. De una carnosidad. Y además, escucha, se nota la sal y el azúcar. También. Se notan los dos elementos, ¿eh? Esa es la idea, que se noten absolutamente todos los ingredientes. Se nota mi entusiasmo, ¿no? También. Oye, y escucha... Sincero. Y por ejemplo, por favor. Y si no me gustara, también tendría que disimular, pero pondría una cara neutra. No, no, pero esas cosas se notan ahí, Tana. Es verdad, además a mí se me nota. Yo soy de fácil lectura. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, fijaos que vamos a ir cortando daditos por aquí. ¡Qué maravilla! Es que aparte es bien bonito. Fíjate, otro recorte que sobra. Sí, ese para ti. Este para mí. Y por aquí no sobra nada. Sí, claro que sobra. Ten, anda, ten. Es verdad. Una auténtico visión. Bueno, vamos a ir cortando daditos. Cortaremos también en dados la manzana. Y recordad, la forma de cocer las papas. Tenemos que dejar que evaporen hasta el final, con cuidado ya de que no se nos queme cuando no haya agua, ¿vale? Vale. El salmón maravilloso ya cortado en dados y la patatita cocida y dejando que se atempere. Porque vamos a usarla no fría, sino atemperada, simplemente tibia. En un elegante caminito de patatas. Sí, sí, sí. Camino de rocas así muy lucrario. Sí, parece el andart también aquello, utilizando ahí elementos de la naturaleza. Qué bonito. Bien, es que estas papas son muy bonitas, la verdad. Sí. Ya habéis visto que la piel en algunas se rompe, están súper tiernas, se hacen con tocarlas, perfecto. Y con ese toque sabrosito que hemos dicho. Maravilloso. Vamos con la salsa. Vamos con la salsa. Ojito con esta salsa aitana que te va a molar mucho. Vamos para allá. Porque lleva yogur. Yo sé que las salsas con yogur todos están especialmente. Y lleva otro ingrediente que a mí también me es ulibella, ¿sabes cuál es? La mostaza. En grano va a ser posible. Sí, la mostaza, Antioca, de visión. Ya empieza ya a quedarse con mis gustos de... Homecano, hombre, eso, todos los cocineros o por lo menos... Claro, te vas quedando ahí con las pinceladas. Todo el que intenta contentar a los comensales, pues sí, tiene que quedarse con la copla. Oye, y una cosa, y nuestro protagonista de esta receta y como género de tubérculo en general, la patata me gusta muchísimo. A ver, es difícil que a alguien no le guste la patata. Eso estaba pensando yo. No he conocido a nadie que no le guste la patata. Pues igual no te gusta cocida o igual no te gusta de una manera o de otra. Pero de ninguna manera es difícil. Pero afirmar que no te gusta la patata. No he conocido a nadie. Y recomiendan todas las semanas, casi todos los días, porque tienen una gran cantidad de hidratos de carbono. Ya lo hemos comentado una vez, que ha salvado a la humanidad unas cuantas veces. Vitamina C, rica en sales minerales, hierro, fósforo, selenio, entre otros, en fin. Eso es, sonio y selenio. Sonio y selenio. Hay más de cinco variedades. Cinco mil, perdón. Cinco mil, cinco mil. Ay, ignorante de mí. Cinco mil variedades. Efectivamente. Hay un centro que solo se dedica a estudiar la patata. De gracioso nombre. De investigación. En Perú, que es la cuna de la patata. Claro, ¿dónde iba a estar si no? Pues, ¿dónde mejor? Claro que sí. Allí todos los investigadores investigando sobre patatas. Fíjate, todo el día dándole. Mira, si quieres recordamos brevemente los ingredientes de la salsa, que aquí han ido a parar unos cuantos. En esto estamos ahora. Esto es más importante ahora. Yogur, mostaza crema, mostaza en grano, azúcar, muy importante, golpe de pimienta que le hemos puesto. Y ahora, aceite de oliva virgen extra. Con esto te haces un aliño tremendo. Oye, además, fíjate, es uno de los colores tendencia, ¿eh? Sí. Este amarillo así un poquito desvahido. Si tú lo dices, vamos, será verdad. Que sí, que sí. Bueno, que sí, sí. Te lo digo yo. Este tono, concretamente. Pues, me queda más tranquilo. No nos sienta muy bien, no nos realza, pero es tendencia auténticamente. Oh, qué rico. Y a nivel de sabor, tendencia total. Maravilloso. Vamos a poner sal en escamas. Un buen pellizco de sal en escamas. Y tenemos nuestro aliño hecho. Tenemos ya, la verdad, casi todos los ingredientes. Un poquito de eneldo. Se me olvidaba. Esto es una maravilla. Sí, hombre, además con el salmón. Salmón, eneldo, van casi de la mano. Siempre. Maridaje infalible. Ponemos eneldo fresco. Ahí está. Y vamos a meter en la nevera, porque este aliño sí que lo queremos bien fresquito. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ponemos por la neverita, conservamos en fresco. Y mientras tanto nos da tiempo a que la patata se enfríe un poquito más, que mal no le va a venir. Pero claro. Y a trabajar con el resto de ingredientes. Toca el trabajo de cuchillo. Eso es. Tenemos la manzana que cortamos en último lugar para que no se nos oxide. Aros de cebolla, morada a ser posible. Cortamos bien finito para que no moleste al masticar. Y rabanetas, que también es un ingrediente muy nórdico. Es una ensalada muy teutona la que estamos haciendo. Pues sí, la verdad es que lo estaba pensando. Y tiene, mira, de Alemania para arriba, tienes ahí mucho, mucho para elegir. Pues nada, vamos a darle al cuchillo, como decía Itana. Bueno, manzana cortada, las rabanetas, los haricos de cebolla. ¿Montamos una ensalada bien chula? Todo en orden, claro que sí. Vamos a hacer una acuarela. Claro que sí, que las ensaladas, si se hacen bien, pueden ser bien chulas. Ponemos en el fondo del plato el aliño, en vez de ponerlo por encima y taparlo todo. Vamos a poner en el fondo, que al final se mezcla igual. Sí, pero mira, esta opción me interesa, me gusta. Está muy chula. Porque si no, es que vas a estar cubriendo con la salsa todo y no se ven las formas, los colores. Ahí estamos. Vamos a poner las rocas lunares, que parecen estas patáticas, que la verdad es que son una chulada. Oye, qué monadita. Y lo buenas que están, ya no solo lo bonitas que son, sino lo buenas que están. Daditos de salmón. También. Falta alguno, pero bueno, son cosas que ocurren. Pues no sé, no sé a qué se debe, la verdad. Yo he estado aquí en todo momento. De verdad, lo que ha dicho Itana. Lo que ha dicho Itana, haced este salmón en casa, porque es una de las cosas más reconfortantes de hacer, es tan sencilla y oye, para estrenarte, triunfa seguro. Muy bien, ponemos los daditos de manzana, que hemos cortado en último lugar. Vale, los esparcimos un poco por encima. Ahí está, el toquecito crujiente de la manzana y dulce además. Oye, qué bueno, sí. Muy bien. Seguimos. Más cosas. Claro que sí. Para nuestro tubérculo. Aros de cebolla morada. Ahí está. Rabanetas, unas rodajas de rabanitas. Así. Si no os gusta, pues no le pongáis. Yo sé que las rabanitas tienen tantos fans como detractores, así que... Pero bueno, cuando son cantidades tan pequeñas y además las puedes ver, oye, las retiras, pero bueno, están deliciosas. Y cortadas finitas, claro que sí. Buenísima también. Encima de cada salmocico vamos a poner un trieguero. Que yo creo que en el ranking de ensaladas bellas... Cookies, incluso se puede decir, ¿o no? Ah, ya, sí iba a decirlo, pero quería que lo dijeras tú. Esto ha sido un pase a gol, para que tú ya remataras a portería ya directamente, claro. Sí, muy bien. Y un poquito de ensaladas. Sí, en el ranking de ensaladas cookies, desde luego, está en el primer puesto, desde luego. Muy bien. Un poco de aceite de oliva virgen extra por todo, para que brille. Perfecto. No le vamos a poner nada más de sal, porque ya lleva suficiente tanto el salmón como la patata y lo que hemos dicho, eneldo fresco, que hemos mezclado con el aliño, pero también vamos a poner tal cual. Da un gustito masticar el eneldo fresco, ¿para qué? Está crujiente, suelta un aroma inconfundible. A mí me parece que con el salmón le va a que ni pintado. Y ya está. Presentación de restaurante, sabor óptimo y hemos hecho la primera de las recetas del programa especial de tubérculos. Ensalada de patatas y salmón a la mostaza. ¡Viva la patata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!